La Bahía de Santa Lucía, catalogada como la más hermosa del mundo, ubicada en la ciudad costera de Acapulco, cumple los 500 años de su descubrimiento como un referente turístico y comercial entre México y Asia. Un 13 de diciembre de 1521 llegó la expedición de Francisco Álvarez Chico al puerto de Acapulco, encargado de encontrar un punto entre los océanos que sirviera para llegar a un archipiélago de Indonesia que en el siglo XVI se le denominó Isla de las Especies debido al gran número de plantas aromáticas de la zona. Los expedicionarios españoles comprobaron que la bahía era un lugar perfecto para descargar mercancía de los barcos por sus aguas profundas en comparación de otras de la zona. Esas condiciones tan especiales de la bahía permitieron que se iniciase la ruta comercial que conectaba hacia España a través de México, siendo el Galeón de Manila, mejor conocido como Lanado de China, el buque que estableció un extraordinario intercambio comercial y cultural. Aunque muchos disputan la fecha en la que inicia la historia del puerto, reconocido mundialmente hasta el punto de considerarse la perla del Pacífico, tanto por su importancia comercial como por sus playas únicas, doradas y de aguas templadas, el párroco de Acapulco, Juan Carlos Flores Rivas, aboga por el 13 de diciembre. Hay una serie de libros que se mueven más bien en lo anecdótico o que se han movido simplemente en lo monográfico y eso ha dado lugar a distintas fechas que se manejan. Nosotros seguimos el dato histórico que creemos más consistente porque hay diversas opiniones aportado por el historiador Tomás Oteiza. No fue hasta principios del siglo XIX cuando se trazaron los primeros mapas oficiales de la bahía gracias a Alexander von Humboldt, el explorador y geógrafo alemán. Con ocho kilómetros de color azul y dorado y situada entre dos montañas pertenecientes a la Sierra Madre Sur, la bahía se convirtió ya en el siglo XX en un referente turístico de México y del Pacífico. A sus playas y hoteles de lujo acudieron en la década de los años 50 personalidades, como John F. Kennedy, quien antes de ganar la presidencia de Estados Unidos en 1960 pasó en Acapulco su luna de miel con su esposa Jacqueline. También pudieron disfrutar de estas playas Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Frank Sinatra, Silvestre Estalón, Bono, Julio Iglesias, Rod Stewart y Michael Jackson, entre otros, hasta convertir a Acapulco en una auténtica perla turística del Pacífico.